muy buenos días y feliz domingo a todos hoy bueno pues bitcoin nos ha sorprendido con un movimiento que no esperábamos hasta el lunes por lo menos y bueno de las dos opciones que dijimos en el análisis anterior que una era irnos hacia arriba para luego poder hacer algún pullback y terminar un poquito más arriba en esta línea de momento la que se está cumpliendo es esta ya veremos cómo termina el día que es lo importante fantástico que no haya perdido esta línea y no nos hayamos ido a la otra así que bueno vamos a hacer un pequeño análisis comenzamos bueno pues como decíamos efectivamente bitcoin ha roto hacia arriba de momento esto es en cuatro horas cosa que es muy bueno si lo vamos a un marco de una hora vemos que ya tenemos varias velas la confirmación es decir que esta primera pequeña resistencia que veíamos aquí en la zona de 50.000 la hemos pasado de momento vamos a cambiar el color vamos a ponerla en verde que te quiero verde y el relleno también porque porque es factible cuando lleguemos aquí volver a pisar si la volvemos a tocar después podríamos ir hacia arriba o simplemente tocar perderla otra vez apoyarnos en la línea es decir hacer un pullback en esta línea de tendencia que si la vemos aquí parece que está mal tirada no pero claro yo las tiro en cuatro horas porque son más confiables de cuerpo a cuerpo entonces de cuerpo a cuerpo en cuatro horas así para mí es bastante más confiable si nos vamos a una hora esta misma línea de tendencia veremos vamos a tirar la línea por ahí que la acabamos de pasar también entonces ahora podemos hacer ese pullback oa está o al soporte oa la de 4 ya veremos yo como las de 4 tienen más tiempo más antigüedad más fuerza y más potencia en general pues me fío más de las líneas de 4 y a cuerpo si nos vamos también igual aquí es efectivamente estaríamos ahí como que sí que no que no que sí entonces todavía todavía podemos hacer una falsa salida e irnos para abajo más o menos lo que pasó aquí en una hora vale lo que pasó aquí en una hora pero en cuatro horas yo creo que no porque bueno ya tenemos un cierre en cuatro horas por encima estamos haciendo otra de cuatro horas por encima de la cual nos quedaba todavía hora y media pero bueno no tiene mala pinta si nos fijamos vamos a ver quiero que veamos que es el volumen contacto dibujo el volumen está subiendo también en esta vela de cuatro horas terminando verde y cuanto más arriba mejor pues bueno podríamos ir a atacar esta zona no sé si la vamos a pasar a la primera depende de los ciclos de cuatro horas tener en cuenta que todavía queda todo el domingo el domingo hay menos hay que ver cómo abre los mercados con qué sintonía el último día de la semana no estuvo mal vimos por ejemplo a ver vamos a ponernos en diario también aquí vemos como un cierre por encima de estos dos cierres anteriores de aquí de los 50.400 aproximadamente yo estoy en bitstamp vale 50.412 un cierre por encima sería genial nos daría mucho impulso para tener por lo menos un inicio de semana positivo vamos a ver si somos capaces siendo domingo de hacer ese cierre porque esto sí que nos podría llevar más arriba aunque yo soy más partidario de que vengamos aquí y nos apoyemos porque aquí no nos hemos apoyado para que nos apoyemos en esta línea en condiciones que bueno todo depende de cómo se dibuja si empezamos seguro que si empezamos a hacer correcciones y queremos ver la apoyada y tal pues a lo mejor se apoya un poquito el palito pero no sé es más partidario que eso que se apoyen los cuerpos cuanto más arriba mejor oye si al final se apoya aquí en 52.000 fantástico y que ganemos tiempo que hagamos tiempo que no solamente una corrección es descender en el precio sino también la lateralización corrige porque porque se va acumulando mucho capital en estas zonas y tener en cuenta que igual que todo lo que baja todo lo que baja se ha vendido pero alguien lo ha comprado a lo largo de toda esta lateralización todos estos días que estamos laterales hay un intercambio acumulado y es gente que ha ido comprando gente diversa o la misma gente también ha podido seguro que hay gente que ha ido acumulando ha visto oye hemos bajado aquí porque no voy a acumular un poquito más si los 40 y pico mil son cojonudos pero oye fantástico incluso en toda esta zona cualquier bajadinha mantenimiento incluso se ha estado comprando sí o sí ahora vemos que cómo afecta el fin de semana que está bastante bien porque fijaros que hacía tiempo que el fin de semana no afectaba tanto el volumen entonces esto a mí me indica tranquilidad en el mercado ¿vale? y digamos que nos acostumbramos más a llevar el ritmo de las de las bolsas normales entonces esto para mí es un indicador bastante bastante importante ¿vale? a lo mejor esas manos locas de los fines de semana han decidido dar un reposo no lo sé pero yo lo dudo porque es gente que está todo el día delante del ordenador cosa que no es bueno ya os lo digo yo por experiencia pero bueno vamos a ver cómo termina el volumen del domingo yo creo que va a superar el del sábado que ha estado bastante bastante flojo y y a ver qué tal abrimos mañana esta noche cuando abran los futuros del CME lo veremos recordar que cerraron aquí en esta zona en los pues 49.555 me está marcando no es correcto porque aquí me dice si 49.555 hemos cerrado vamos a ver con qué gap de momento estamos generando un gap y a lo mejor a última hora después de esta subida pues nos volvemos a esa zona de 49.500 o al menos 50.000 visto en nuestra gráfica esta pues sería una bajadita aproximadamente aquí tampoco pasa nada esta línea verde es decir subir y hacer un pullback aquí apoyarnos para luego si se abre en positivo que yo creo que sí podemos irnos hacia arriba para luego ya veremos ya veremos lo que hacemos luego de momento vamos a estar donde estamos que es lo importante está bien bueno ya tenemos esa vela de una hora ahí dando por saco pero lo que más me importa a mí es cómo cierra esta vela de 4 horas esta va a ser la que nos diga si lo que hemos hecho está bien o está mal o se nos viene aquí incluso se nos pone roja y empezamos a descender pero ya por fuera de la de la línea de tendencia de 4 horas no lo sé eso no lo sabemos hasta que cerremos en diario fijaros que como la tengo en 4 horas veis que tenemos una separación vamos a ampliarlo para los que estéis viéndolo con el móvil tenemos una separación entre lo que es la mecha donde tenemos esta resistencia y el cuerpo de la línea de tendencia como se ha tirado en 4 horas pues bueno en diario se nos vino más abajo aunque yo tuviera la línea de tendencia de cuerpo a cuerpo estaría más que pasada o sea que está muy bien el día de hoy este día de hoy nos va nos puede dar bastantes alegrías si consigue como mínimo cerrar estaría bien cerrar por eso encima de los 50.400 madre mía me pasa el chatarrero por la ventana bien pues dicho esto poco más hay que decir es domingo pues eso fin de semana menos volumen vamos a esperar las próximas horas y si esta noche pues la cosa empieza a moverse quizás haga otro vídeo y ya podríamos ver cosas más avanzadas pero hasta ya no cerremos el día es imposible de ver porque si cerramos un día bastante cerca de esta resistencia mañana podríamos ver cómo la pasamos incluso ir a por a por los 57.000 ya no mañana a lo mejor entre mañana y el martes lunes martes podría darse no sería la primera que hacemos una vela de este tipo aquí sería no es ninguna locura pero ninguna si hemos hecho días de 3.000 euros en bitcoin o sea no nos vamos a asustar ahora porque hago una vela de este tipo y fijaros que normalmente después de una vela de este tipo dices vamos a hacer un pequeño receso y no y tiro hacia arriba entonces bueno para evitar estos sustos yo lo que os aconsejo es que en semanal pongáis bien lo que son los soportes y resistencias que son los más fuertes entonces esta resistencia que hubo aquí que la fijaros cómo la atravesamos en esa semana era una resistencia muy importante si la hubiéramos puesto en el cuerpo nos hubiéramos esta línea lo hubiéramos puesto aquí en más como resistencia semanal los 38.000 1.400 aproximadamente son mejores que los 41.800 si lo hubiéramos tenido la línea aquí al atravesar esto no nos hubiera sorprendido porque hubiéramos cerrado al borde y además con esta vela que estaba abrazando a todas estas cuatro a este ciclo entero de 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 corrección ahora de momento tenemos esta vela semanal es muy buena es una harami sobre esta lo cual nos indica continuidad y la continuidad en la tendencia pues ya seamos lo que es irnos a por la siguiente resistencia que tenemos que es muy importante porque es la que nos ha mandado abajo así que esperemos que esta semana tengamos una buena semana vamos a ir vigilándola vamos a ir viendo cosas y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nos vamos a ir por la siguiente Gracias por ver el video.